Muy buenas chicos, continuamos hoy con Final Fantasy 7, bienvenidos una vez más al canal y a la serie, estamos hoy en el capítulo 4 Lo dejamos en, bueno en sector 5, llegamos ya por fin aquí a este lugar, tenemos a Eris, una aliada más en el grupo por conocer Así que bueno, sigamos, vamos a ver, tenemos que ir a la casa de la tipa esta, a la casa de Eris Y aquí, si no me equivoco hay, bueno, bastantes sitios para examinar, así que vamos a empezar por ejemplo por aquí Venga A ver, el tipo este, no me importa si es un pedazo de metal o materia, en los suburbios podemos conseguir cualquier cosa Anda mira que majo, nos vende materias Muy bien, fuego, hielo, relámpago y recuperar Pues vamos a comprar fuego, venga que no tenemos ninguna Vale Bueno A ver Vamos a equiparla para Cloud, no sé si se puede O para Eris Sí, para Eris, que Eris, bueno, dispone de más magia Es más efectiva con las magias A ver De estado, magia 28 Ah no, pues es menos efectiva Hostia puta, pensaba yo que no, que era más efectiva 23, 23 y 28 Eso, bueno, no pasa nada A ver Bueno, así Cloud tiene magia, el relámpago Y recuperar Bueno, así lo dejamos, venga Sigamos, chicos, ahora que nos encontramos Sí, a ver, ya sé que Tienen materia, tío, no me interesa ya, si yo te he comprado ¿Qué más quieres de mí? Otra vez Joder ¿Me ha matado a Higues? Bueno, a ver, por aquí abajo ¿Qué estoy haciendo? Estoy andando mirando al suelo Bueno, pues venga, ahí te dejo con lo tuyo Igual te encuentras con billetes De dinero A ver Aquí solamente vendemos elementos A cambio de guiles Un intercambio Lo que viene a ser un gran intercambio, ¿no? Por objetos esta vez A ver Poción, plomajes, antídotos y carpas Sí, esto sí Vale Bueno Comprar, dado que, bueno, no hay materias Por ahora que puedan resucitar A los aliados muertos, chicos Comprar esto, ¿vale? Todos los que tengáis, pues Mejor que mejor Entre más tengáis, más facilidad tendréis Hasta que no consigamos materias Vamos de Recuperar Para Aumentar la vida a un personaje muerto ¿Qué más tenemos? A ver Esto que es, abre el cajón de arriba O abajo A ver que nos encontramos El de arriba, venga Vacío Y el de abajo ¿Para qué coño están hasta aquí, tío? Si no, está Con cosas Está vacío, tío A ver El superior y el inferior Una pista What the fuck Una pista nos ha dado ahí Ah, ahora hay más A ver, otro cajón ha aparecido Cinco guiles No No, porque Si los cogemos No No los cojáis, chicos Porque esto Es una tontería Vaya, sinceramente No tiene mucho que Decir, digamos Pero A ver un momento Esto, por ejemplo Sí, esto ya Tiene un poco más de importancia Es opcional, ¿vale? Eso es algo que se hace más adelante Opcional, pero Hay que leerlos Para un vino delicioso Con un bonito anillo Detente cerca del paraíso de la tortuga Bueno Simplemente leerlo y ya está No cojáis los cinco guiles Y ya está Bueno Sigamos Por aquí arriba, a ver ¿Qué tenemos? Vaya desastre, tío Vaya desastre Aquí no existe el La limpieza Joder ¿Quieres armas? ¿Será puta? ¿No me troles? Joder Midgard debería ser brillante Ligera y elegante Anda, esto sí Esto tiene armas Vale Bueno Quien dice armas Tiene una simple armadura Árabe titanio Tenemos uno que está equipado Con iris Si no me equivoco Vale A ver Vamos a vender Un ether Y vamos a comprar una Aunque sea para Cloth Cloth y Barret Venga Aunque Barret no está en el equipo Pero bueno, da igual Árabe titanio Muy bien Más materias Venga, una más Hielo Vale Bueno Gracias por tu Amabilidad Señor misterioso A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí va un hombre A ver Eh, ¿por qué corres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Eris? Ese hombre está enfermo Pasó por aquí cerca Y alguien debió de ayudarlo Ah, vale A ver Un tatuaje Creo que era el número 2 El número 2 Vale Pues otra cosa más importante Para Saminar Chicos Aunque no hagamos nada Con el tipo este No se le puede curar Pero Hablar con él Vale Para que Bueno Salga ese tipo De cartel Que hemos visto Ese diálogo El número 2 Bueno Estas las investigaciones No se si por aquí hemos ido A ver Un momento No Ah, si, si, si Espérate Si aquí hemos estado antes Nada, nada, nada Bueno Ahora si Hacia la casa de Eris Chicos Vamos a conocer a la madre De la tipa esta La borracha del suburbio ¿Qué tenemos ahí? Una materia Materia Morada La primera que tenemos Materia cubrir Si no me equivoco Vamos a ver Sí Vale ¿Qué hace esta materia? Pues vamos a comprobarlo La primera que tenemos Este tipo independiente Ya lo dije Hay varias materias De colores Estas son las independientes Actúan por su cuenta Aunque no estén combinadas Y nos dije A ver, espera Sí Bueno, aquí la equipamos Vale Nos dice Protege a los salidos Cuando se desataca Cubrir Más 20% Vale A ver, entonces Esta materia Nos ofrece la posibilidad De En este caso Si la equipamos con Claude Y los enemigos Atacan a Eris Pues Claude Recibe el daño Se cubre Por así decirlo Vale Pero contra más Nivel esté Pues más posibilidades Hay de que Claude Se defienda Ant a Eris Chicos Es un 20% Al principio Luego va subiendo Según vayamos aumentando El nivel de la materia Nivel 2 40 Nivel 3 60 Nivel 4 80 Y nivel 5 Que es maestro 100% Vale Pues la equipamos Bien Bueno Un elemento Un éter Vale Por aquí atrás Hay algo Aparte de flores Y más flores No Pues venga Estoy en casa Mamá Te he vuelto Del barro Esta es Claude Mi guardaespaldas Guardaespaldas ¿Quiere decir Que te han vuelto A perseguir? Estás bien No estás herida ¿Verdad? Vale Pues vamos a escuchar Aquí la historia Entre estos dos Vamos Entre la madre De Aquí Claude Creo que vamos No dice absolutamente nada Ni pincha ni corta Por así decirlo Si creo que si Es una chica Por ahora No hemos visto Nada raro en ella Una novia Venga Vamos a poner La celosilla Iris Me lleva Claude Hasta la sector 7 ¿Con quién te crees Que estás? Iris ¿Cleu no es un perro? Joder Lo dice como si vamos Si fuese Cleu es un perro Hostia puta Bueno A ver Vamos a vigilar A ver que hace Iris Ah Que me vaya Directamente que me vaya Venga ya tío Aquí parece que no somos Bien recibidos Hostia puta A ver Que me voy a dar Que me voy a dar Venga, a dormir la mona Otra vez la voz está Vale, está como soñando, ¿no? O algo así Sí, definitivamente la tiene un sueño Debes no, te quedaste dormido, Klaus Joder, tío Qué susto El sector 7 está después del sector 6 Vale, a ver, ahora es cuando tenemos que Sigilosamente No correr y andar Porque si no La bicho raro de Iris se despierta Vamos, pilla Klaus y Hay que volver a intentarlo, ¿no? Así que, bueno Vale, a ver, mejor solo... ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo has aparecido tú aquí? ¿Tienes una hermana gemela o algo? Hostia puta, tío Qué rapidez Vale, tienes que atravesar el suburbio del sector 6 Para llegar al séptimo cielo de Tifa Vale, o sea que sí o sí Aéreo se empeña en acompañarnos Bueno, espero que no la líe La Tifa esta Bueno, pues nada, sigamos, chicos Vamos a llegar hasta el siguiente punto Que es el Mercado Muro Un lugar donde, bueno, pues atravesarlo Puede costarnos un poco de paciencia, ¿no? Porque se pueden, digamos, completar esa zona Con diferentes resultados Ya lo veremos cómo es esto Pero No sé por aquí No sé si por aquí había cofres Creo que sí Creo que sí sé que había esas luchas Pero Míralo Vale Luchas con enemigos algo más fuertes Como por ejemplo Esta casa Nada Escapamos Ah, pues no No hay cofres No hay cofres Que valgan Bueno La puerta del sector 7 está allí Gracias Supongo que esto es el adiós ¿Podrías ir a casa, Iris? A ver ¿Descansar? Si no te has movido Gracias No 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 � Vale, nivel primera clase Nivel bajo Igual que él, ¿igual que quién? Mi primer novio ¿Era en serio? ¿Qué tenemos? Un chocodo Hostias Tifa, está detrás La han raptado, tío Hostia, pues a por ella Vamos, Claude, deja la tipa esta y vete a por Tifa Iré solo, vete a casa A Iris Nada, ni puto caso Como hablarle una pared Bueno, a ver Bien, estamos en Mercado Muro Bueno Este lugar resulta espeluznante por muchos motivos En especial para una chica De modo que debemos hallar a Tifa rápido Bueno, eso es tarea mía A Iris A ver cómo nos apañamos chicos para encontrar a Tifa Bueno, podemos, como he dicho antes, aquí Bueno, se puede completar la zona con muchas Diferencias Muchas opciones Muchos resultados Diferentes, ¿vale? Cosa que, bueno Pues todo esto lo veremos en el siguiente episodio Capítulo 5 Vamos a abordar aquí Así que por hoy, pues Fin del capítulo Chicos Espero que, como siempre Os esté gustando la serie Una cosa no he hecho más que empezar por ahora Así que, bueno, pues Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos y chicas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!